Hola chavales, ¿qué tal estáis? Soy Milly y vamos a divertirnos un rato con el Tears of the Kingdom. Estoy teletransportándome al Fuerte Vigía, ¿vale? Para coger el corazoncito nuevo. Lo iba a hacer fuera de cámaras, pero dije, mira, no se tarda nada, vamos y venimos. Lo hacemos rápido, termino los santuarios que tengo por la parte de la derecha del mapa. Que tengo desbloqueados, que encontré al dar vueltas, y nada, vamos, ahí. ¿Y ese trocito de ahí qué? Nunca me había fijado. Vale, vamos a darle al corazoncito porque básicamente más resistencia puedo. Lo agagante ya es extraordinario, no me parece necesario el trocarte más, entonces, pues sí. Insisto, ¿me terminará dando? Pues mira, tengo la resistencia al máximo. ¿Te imaginas de ser cabezón pedir, pedir, pedir que te dé la resistencia al final te da D? Sería la bomba, ¿eh? Que no sé si es posible, pero bueno. Otro corazoncito más, perfecto. Y nada, solo nos quedan... Voy a subir un momento. ¿Y eso de ahí? ¿Y esto de aquí? ¿Hay algún secreto aquí? Bueno, vamos a teletransportarnos y me dejo de charradas. Vale, de aquí me queda tanto este como este. Vamos a ver si podemos hacer varios... los dos en un vídeo. Al final llevo dos minutitos con esto. No sé, para no hacer tampoco un vídeo ahí mega largo, estaría bastante bien poder hacer los dos en un vídeo. Por ejemplo, en el vídeo anterior pude hacer tres santuarios porque al final varios eran de solo llegar. Pero bueno. Y... y vamos aquí. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Que te vuelves loco. Link, te vuelves loco. Solo tienes que entrar por la puerta. Oh, este Link, qué pesado. Vale, pues vamos a ello. Si conseguimos estos dos, pues básicamente puedo conseguir un corazoncito más. Una retirada a tiempo. Tendremos que jugar con el tiempo. Lo que tiene ahí encima. A ver. Un Jenga, ¿eh? Un Jenga, un Jenga, un Jenga. Un Jenga. Un Jenga. A ver. Parece que hay que estar... De arriba no puedo. Una retirada a tiempo. Vale, vamos a quitar este de aquí. Y ver si funciona algo aquí. ¿Esto para qué sirve? Vale, tengo que encontrar... Como, por ejemplo, este. ¿Cuál qué manilla tengo? ¿Eh? ¿Ok? ¿Será que desde la plataforma... ¿Me da? Desde la plataformita me da. Vale, vale, vale. Conseguidito. Perfecto. Y no he visto el cofre. Vale. Vamos a ponernos esto tal que aquí. Y este. Para aquí. Porque yo creo que del Jenga no puedo quitar ninguno más. ¿Con esos dos me da para subir? Espero que sí, ¿no? Dame flechitas. Necesito flechitas. Dame flechitas. Bueno. Está mal un arquito, pero yo quería flechas. Me da igual este que este, ¿no? Os voy a quitar este mismo. Ni tan mal. Pues vámonos, vámonos, vámonos. Vale, ya tenemos el santuario hecho. Omitimos esto y vamos al siguiente. Igual es un poquito más largo, pero vamos a ir al siguiente. Me recupera. Me da orbe luminoso. No tengo nada que recuperar. Tengo los seis cestos. Perfecto. Y mierda de bichitos. Ya estamos en verano. Y mierda de bichitos que aparecen por aquí. Que vienen a la luz. Que tengo aquí donde el foco. Vamos a este santuario de aquí. Creo que estos de aquí ya los tengo todos todos hechitos. A ver. Todos los que me he encontrado los que he podido con el mapa y los que no me quemo porque tal. Porque por entrar en el volcán te vas quemando y algunos no los he podido encontrar. Sé que ha habido algún otro. Uy, mira. Antes de entrar vamos a coger estas setitas. Esta setita. Sigilosa. Y vamos a ver. A ver que me depara en este maravilloso santuario. Vamos a ver. Que ese agua de ahí que veis ahí a la izquierda ese agua de ahí sana. ¿Vale? Hoyo en uno. Buah. Estos son de los de la combinatoria complicada. Este hay que darle de tal manera que pum que pan que zumo que pum a ver cómo hay que darle. ¿Cómo? A ver esto se mueve como un péndulo. ¡Pum! ¡Pum! A ver ¿Qué haces, Link? Y atrás hay que darle bien a la bolita ¡Uy! ¡Qué flojito que le he dado! ¿Qué está esto aquí? Y no hay nada. ¿Se puede coger para como darle más fuerte? No. No tiene lógica ninguna. A ver ahí te estás pasando ahí ahí vamos a ver vamos a ver vamos a ver si tengo suerte choca con la columna y no ha habido suerte se ha caído para atrás vale vamos a darle un poquito en lateral un poquito de lado ahí un poquitín igual poquito tenía que haberle dado un poquito ¿entras? ¡oye en uno! ¡Vámonos! Hay que darle un pelín hacia un lado hacia el lado derecho porque si no el otro te sube la huestecita y te fastidia tío y te fastidia oye bastante bien los hemos hecho los dos santuarios han sido cortitos 11 minutitos de vídeo un poquito más se va a alargar pero bueno bastante bien y nos da para otro corazoncito así que esta vez sí iré de camino a a la atalaya mientras subo el vídeo no subo el vídeo pim pam porque ya sabéis que grabo varios vídeos diarios cuando puedo jugar juego varios vídeos entonces hago eso y mientras subo el vídeo hago la miniatura y todo eso pues voy cogiendo el corazoncito así que nada chavales espero que el vídeo os haya gustado os haya divertido os haya entretenido y nada una vez llegados hasta este punto solo espero que me recomendéis a vuestros amigos y además a vuestros enemigos pero pronto en el siguiente vídeo no me falléis chau 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 chau